Hola chicos, hoy es jueves 23 de abril y hoy vamos a trabajar con nuestro nombre. Recuerden que seguimos en casa porque nos estamos cuidando, ¿ok? Bien, primero vamos a buscar un libro viejo, miren, yo aquí tengo uno, en el que mamá y papá nos den permiso de recortar. Hoy vamos a usar nuestras tijeras, ¿ok? Una vez que tengamos nuestro libro, vamos a buscar y vamos a empezar a recortar las letras que conforman nuestro nombre. Una vez que los tengamos listos, observen, yo ya me adelanto un poquito, ya tengo las letras de mi nombre, aquí están. Una vez que están listas, voy a tomar un poquito de pegamento. Les voy a poner en la parte de atrás. Y en mi libreta voy a pegarlos, observen. Ya vieron, ya pegué A, y así voy a hacerle con todo mi nombre. Para que al final, ahorita vean, pueda formar mi nombre. Ok, ya vieron, yo busqué mis letras, las recorté, utilizando mis tijeras, recuerden, meto dedito gordo de un lado, el dedo de en medio en otro y con el índice me recargo. Las tijeras siempre van de esta forma, ¿ok? Las recorté, les puse pegamento y las pegué en mi libreta, ¿ok? Este es el primer trabajo, muy fácil chicos, háganlo en casa y seguimos trabajando con el siguiente ejercicio. Bien chicos, para continuar, el día de hoy vamos a ver un cuento muy padre que se llama Petrito el caracol y la babosa. ¿Están listos? Empezamos. Había una vez un caracol de nombre Petrito que andaba por el jardín buscando amigos. Al llegar a una esplanada se encontró con unas babosas que se rieron de él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué raro eres! ¿Qué llevas ahí encima? ¿Una piedra? Muy entristecido, Petrito se fue a esconder entre la hierba y allí se encontró con otra babosa que al verle se asustó. Con voz suave Petrito le dijo ¡No temas babosas, soy un caracol! Y la babosa con miedo le preguntó ¡Y qué llevas ahí encima! Y le respondió Petrito Es un caparazón, lo uso como casa para protegerme del frío y de los enemigos A la babosa le pareció una excelente idea ¡Yo también quiero una! ¿Me crecerá? Y Petrito le dijo ¡No, pero podemos buscar uno para ti! Petrito y la babosa se pusieron a buscar un caparazón Encontraron uno, pero estaba roto Encontraron otro, pero era muy pequeño Cansada, la babosa dijo ¡Es inútil! ¡Nunca encontraré un caparazón para mí! Pero a Petrito entonces se le ocurrió una idea ¡Ya lo tengo! ¡Compartiré mi caparazón contigo! ¿En serio? Dijo muy contenta la babosa ¡Claro! ¡Eres mi amiga! Desde entonces, Petrito y la babosa viven juntos La babosa se protege del frío Y Petrito camina más deprisa ¿Qué tal les pareció el cuento, chicos? ¿Les gustó? Estaba padre, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a ver ¿Qué tanto pusieron atención? ¿Ok? ¿Están listos? Voy a hacerles tres preguntas Ustedes las van a contestar en su libreta ¿Qué es lo que van a hacer? Pongan mucha atención En su libreta tienen una hoja igual a esta La indicación dice Observe el cuento de Petrito, el caracol y la babosa Y responde las preguntas encerrando en un círculo La respuesta correcta Primera pregunta Primera pregunta ¿Pedrito qué era? ¿Un caracol o una babosa? ¿Qué era Pedrito, chicos? Con mi color favorito, voy a encerrar la respuesta correcta La segunda pregunta es ¿Qué llevaba en su espalda Pedrito? Recuerden, chicos, ¿qué es lo que llevaba? ¿Una roca? ¿O un caparazón? Y por último, vamos a hacer la última pregunta ¿Qué hicieron la babosa y el caracol en el caparazón? ¿Comieron? ¿O dormir? Contesten conforme ustedes entendieron, chicos